Un saludo a todos amiguitos de RT Todo el mundo entra en un top 10 fácil de los 30 para acá Así que vamos allá con toda la pan para que sea el dulce y toda la estadística Vamos allá con el swap Bueno people, a todos saben ya que Cristian tiene 863 goles Llegó ayer a esa cifra tan bonita y tan sabrosa Aquí abajo tenemos el golito Mira, de supuesto, por el chiringuitico bien bonito Una vuelta, una vuelta ¡Boma! ¡Cállate a los chamacos! ¡Boma! Nuestro querido Cristiano Ronaldo Aquí también tenemos otro Esta la vimos ya, todas estas cosas las vimos ya Bien bonito y bien sabroso Pero bueno, el Bichardo llegó a 863 goles Yo aquí abajo ponía que este perro, bro El perro, 30 veces mejor que el Dibu Yo diciendo esto ayer por la noche Viene el Dibu y hoy canta la decantada del diablo Perro que el perro Este tipo es mejor que el Dibu Martínez Mejor que el actual Para los guantes de oro Cristiano Ronaldo está solamente a 37 golitos De los 900 Y a 137 de los 1000 Este tipo va a llegar a los 1000 Antes que nosotros, cuando nosotros pestañemos Y abramos los ojos Este tipo va a llegar a los 1000 golitos Cuando menos lo esperemos Sigue rompiendo montes y ciudades Aquí tenemos unas cuantas imágenes Bichardo que está bien bonito y bien sabroso Bueno, seguimos Seguimos Ojo con esto Imagina Imagínate Vamos a ver que lo dice Imagínate ser Cristiano Ronaldo Toda esa presión crítica de agenda Y traiciones del 2022 Cualquier otro jugador se habría retirado Sin embargo Aquí está Uno de los mejores jugadores Y máximo oleador del fútbol Del 2023 Cristiano Ronaldo Hagan una referencia a todo Esto es un factor Que factoriza Y Cristiano Ayer Le marcó al Alcajel este Y no había No había abordado este récord Esto es otro récord ampliado Cristiano Ayer 189 rivales diferentes Contrando club Y selección Ya tú sabes mi hermano Que la pampa no está más llena de dulces Que nunca Bien bonito y bien sabroso Nuestro querido Cristiano Ronaldo De los Santos de Aveiro Tenemos aquí Que esto es un récord que viene Un récord que viene ahora Que es importante saberlo Cristiano Ronaldo Después de los 30 Tiene solamente a Romario Con 445 goles Y a Romario no va a meter más goles Y está él con 400 Está el Brahimovic con 341 Que llegó a los 51 años 41 años jugando Joseph Vick a 340 Tulio Maravilla Imagínate Y Estefano Haciendo 64 Otro récord a la vista Estamos solamente a 45 goles De alcanzar al legendario Romario Y otro récord más Para la estampina Messi no come en esta mesa No come Lo siento por ustedes No come No come No come Nuestro querido Messi Nardo Y aquí tenemos Todas las estadísticas De Cristiano Ronaldo Del 2023 23 24 Contando el club y selección 25 partidos 25 goles Lo tienen ahí arriba Después bajamos para el Roche League 12 goles En 11 partidos Está por arriba de la media En la Red Champion Cup 6 goles En 6 partidos En la ¿Cómo se llama? Pelagateando esta En la Champions League 3 goles En 3 partidos Y en la Euro 4 goles En 3 partidos Pero ahora me sale la pampara Si tienen más goles Que partidos aquí 25 goles 25 partidos Tienen menos Tienen menos partidos A ver 11 6 17 20 23 Falta que un partido Que no estoy viendo Falta que un partido A partido de la Champions Esa que no lo estoy contando ¿Verdad? Estoy contando un partido de Champions Estoy contando un partido de Copa de Rey Ya 25 partidos Ya ya Ahora si Ahora si me dio la cuenta Bien bonito y bien sabroso Son estadísticas de The Goat Miren lo que acaba de hacer El dibujante Martínez Pum Le dio arriba Y se mete el autogol Para que la Tombila Pierda por 3 a 0 Mira esto El Golden Boy Mira el Golden Boy El Golden Boy El Golden Boy ¿Cómo anda? Anda mierda Aquí tenemos los 4 goles Importantes de Cristiano Ronaldo Todos los goles de Cristiano Ronaldo Importante aquí Uno ahí Mira de arriba Vamos a mirar desde arriba Vamos a mirar desde arriba primero De arriba es el tiro libre El tiro libre Pum Fíjense desde arriba nada más Que estoy señalando aquí Después vamos para la izquierda Este es el de la Champions League Que metió Swampenson Después abajo el de la El de la derecha Y el de la izquierda abajo El de la Champions League también El que quedó Y el otro día El de aquí Yo creo que hay otros más Hay otros más también Que tiró fuera del área también Hay unos cuantos buenos goles Y miren esta Esta estadística Cristiano Ronaldo en el 2020 Con la Juventus Con su Mega Prime 44 goles Cristiano Ronaldo en el 2023 Con el Alnazar 44 goles El Alnazarito Ha vuelto Ha hecho que este Pelagato Vuelva a su fucking Prime 44 goles Y no se ha acabado el año todavía Viene noviembre entero Ahora viene noviembre Y viene partido Y diciembre Y viene partido Va a terminar con más de 50 goles Lo va a hacer Lo va a hacer Ojo con lo que dice Ruiz Galetti El PIF Que fue una inversión De la Reyes Está ready para tomar Una concreta El paso Para el próximo verano Bruno Fernández Es una emergente estrella Que está atagueada Ahí por la gente De la PIF Es una dimensión Arábico Que no venga Para Alnazar Que no venga Para Alnazar Fíjate lo que dicen Los periodistas Que votaban Por el Balón de Oro Pergunta ¿Por qué no pusiste Haaland en tu top? Porque este Pelagato No puso Haaland Dice No puedes comparar A un empujabalones Con un mediocampista Si le llama Mediocampista Haaland Aparte Haaland No ganó nada Con su selección Inglaterra Ese es el nivel De Balón de Oro Hay más cosas También El Pelagato Que votó por Argentina Que es de ESPN Votó a todo el mundo De Argentina No mencionó Haaland Y nada más que mencionó Mbappé Pero bueno Son cosas que basan la vida Ahora vamos a la estadística Que rompe Rompe talla Fíjense la carrera De Chechenko Toda su carrera 391 goles Chechenko era Un mega delantero Super pero duro Inzaghi Durísimo Durísimo 313 goles Inzaghi Fernando Torres Delantero de raza Duro 301 goles Wayne Rooney 366 goles Robin Van Persie La gente que no conoce A Robin Van Persie Tiene un problema De fútbol 322 goles Hernancito Crespo Argentino cabrón 307 goles Ganó el de Champions También creo con el Inter Ruth Vaniste Roy Palabras Un delantero Pero cabrones Que tú dices Los delanteros de historia Están aquí 394 goles Y Didier Drogba 368 Golitos Cristiano Ronaldo A partir de los 30 Metió 400 Es que la gente Siempre tiende a comparar A Cristiano Ronaldo Y darle mérito Y darle mérito Esta tablita Nada más Retrata al mundo Fucking entero Esta tablita es para que Jespil La estudie La estudie La estudie Esto es una perra Locura Una perra locura Porque todos estos delanteros Los vi yo Estos delanteros Eran unos salvajes Tipo ahora Eh Yo ningún delantero Tipo ahora jalan Estos delanteros En una onda jalan Todos Está más que jalan Los que jalan Han venido con impulso Y con el marketing Que hay ahora Pero estos delanteros Todos estaban por el nivel De ahí arriba Por duros Duros Y habían 5-3 3-4 En el mismo momento Por eso que uno decía Ahora hay falta de delanteros Hay falta de extremos duros Hay falta de laterales duros Ahora el fútbol le ha bajado La calidad Y la gente le tiene miedo Decirle eso El fútbol le ha bajado calidad En aquellos tiempos Yo vi a Barista Roy Y a Drogba Y a Wayne Rooney No sé si caen Van Pes También estaban Estaban todos sus delanteros En esa época Imagínate tú Y ahora me está Haaland Harry Kane Mbappé nos delanteros Todos son delanteros centros El chamaco Este musa Usa ese De Stugard Que está así Le goleador Pero esta mierda Una mierda Una mierda 400 goles Mira lo que dice Cristiano Ronaldo Llegó con 400 goles Después de los 30 años El máximo goleador De la historia del fútbol El máximo goleador A nivel internacional Es un legendario Es un legendario Nuestro querido Goat Y ahora En la cosa está La WLV Que Cristiano no fue ayer Porque estaba en el partido Celebró este pelado A todo un ruso Como Cristiano Ronaldo Haciendo el shoe Yo no entiendo Que Cristiano iba a estar Aquí así Pero se Se rumoró mucho Que iba a jugar Hasta la WLV Pero no fue Y ahora Estadísticas de Cristiano Ronaldo Que está invicto Y la gente No dice nada Cristiano Con el Anasar Y con Portugal jugando Están invictos Cristiano en los últimos 18 partidos 0 derrotas 19 goles 10 asistencias 29 goles de asistencia 7 mejor del partido Y 8.51 el rating En los últimos 18 partidos Está invicto No que esté invicto En toda la temporada Porque él No sé si ganó Perdió Sí, perdieron un partido Perdieron un partido Creo Con Cristiano Me parece Sí, con Cristiano Perdieron un partido Ahora mira el loco este Perdí la Maldiva Lo vendí mi país A fondos monetarios Algo Trump en los mundiales Esto es Argentina Loco Estamos con esa habilidad viral Porque Boca Porque es la de Boca Junior Tiene una foto de Cristiano Ronaldo Corriendo rápido Con el Schoam Con el Schoeter Ese puesto Bien bonito y bien sabroso Con el Swamp Ojo a Cristiano Ronaldo Record también Cristiano Ronaldo De 2023 Tiene 19 goles ganadores Nadie más Tiene que Más que él La liga Esa no importa La liga Pero por qué Benzema no hace eso Por qué Firmino Que está jugando ahora A ver si metió golito ya Por qué Firmino No hace esa porquería Yo quiero saber Por qué Firmino No hace esa porquería Ya metió Gabi Vega Metió Gabi Vega Y Filano Firmino empezó con Andría Firmino Firmino está muerto Ahora mismo En la Rosli Muerte de 3 goles No metí uno más Broder Firmino está jodidísimo Mira Cristiano Ronaldo Como en Madrid Le mencionó Bien bonito y bien sabroso Lo toquillo de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo De Madrid Va para otro partido Ahora miren esto Cristiano iguala En noviembre Sus cifras La temporada pasada Con su club y selección 22-23 Cristiano metió 25 goles 3 con United 14 con Al-Nasal 8 con Portugal En 46 partidos Y Cristiano Ronaldo Nada más y nada menos Mira para que tú veas Cuántos partidos va En 25 partidos En 46 Imagina tú En 23-24 Ya solo en noviembre Metió 25 goles 21 con Al-Nasal 4 con Portugal Y 25 Partidos Broder En la mitad prácticamente Que esto Broder En la mitad de partidos Que esto ya igualó Los goles Cuando Cristiano se le da cariño Broder Cuando Cristiano se le da cariño Es una locura Es una locura Esto es un down factor Que factoriza la fábrica De chocolate Y de Marco Antonio Dedicándole el gol a Georgina Ahí Bien bonito Bien sabroso El finish Cristiano Ronaldo Que es esto Ahí está nuestro querido Vamos a ver que puso De seguir Porque Cristiano Ronaldo Tiene 400 goles De 30 millones De 50 goles Mira esto Cristiano Ronaldo Marcó 400 goles Desde que cumplió 30 años Esto significa Que lleva un promedio De 50 goles Durante 8 años consecutivos Es una locura Cuando lo profundiza Broder Es verdad Cristiano marcó 400 goles Ayer Y por año Son 50 goles Broder En 8 años A partir de los 30 Broder Es una locura Y eso que tuvo un bajón Bien cabrón El año pasado Que metió solo 17 goles Y no hubiera tenido bajón Y Cristiano Hoy estuviera en 900 golitos Bien bonito Y bien sabroso Ahora vamos a compararlo Con nuestro querido Messi Naldo En esta temporada Que él está haciendo Aquí está la historia Cristiano 863 Messi 821 Está Prácticamente Vamos a decir Uy yo Empecemos video A sumar También se volvió A sumar Y todo Yo estoy más a fly Que calendario Que cosa bro De calculadora Toma la calculadora Que yo estoy ya Jodido ya De la vida Que pasó 863 No 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 toca Menos 821 A 42 Esta cosa empezó A 42 Golitos Está Leónel Andrés Messi Cuchitini Yo creo que lo que más Se ha hecho Lo que más Se ha hecho De Cristiano Se ha alejado De Messi Son 45 goles Ahí Nunca ha llegado A los 50 Vamos a ver Que es lo que pasa Detalle de la temporada Goles de Cristina Carrera Top Time Club Club Season 23 Hay 24 Vamos a ver 23-24 Cristiano vs Messi 21 goles Con el Al-Nazar Brothers Ya acepto Si acepto 21 goles Con el Al-Nazar 11 goles Con el Inter De Miami Ya 11 más 11 Casi lo va a doblar 22 Y lo pasó En asistencia 9 asistencia Y 5 asistencia 14 asistencia No siento Messi Tenías que haber ganado En la liga 12 goles En liga 1 Tristemente Messi En la de estos 2 asistencias 7 asistencias 2 asistencia Están jodido Continental Tournament Cristiano tiene 3 Messi tiene 0 En el Domestic Cup Cristiano no ha metido Este ha metido 2 asistencias Hay que meter la Domestic Cup Ahora League Cup Por supuesto Cristiano la jugó Y la Real Champions Messi no la jugó Se debería comparar esto 6 goles Messi metió 10 En 7 partidos 7 apariciones Y ahí está bien Messi Con su League Cup Adulterada Llena de escaros En Country 25 Club and Country 25 goles Tiene 14 Nuestro querido Leonel 5 asistencias 10 asistencias 25 apariciones 17 para Leonel Cuchitinardo Lo arrasa en todo Le parte la vida En todas las posiciones A Leonel Andrés Messi Cuchitinardoki Es falta tiros libres Cristiano Es falta tiros libres Para que siga partiendo la vida Ahí tenemos A Cristiano Ronaldoki Bonsantos Aveiro Koki Y así está la carrera principal 246 asistencias Metió Cristiano 361 tiene Andrés Cuchitinardo Hay que seguir marcando Free Keep Hortense de carrera Wittat USA Y Estados Unidos 828 Sigue matando Sin USA Y Estados Unidos 810 Mira como estuvo Como estuvo Nuestro querido Messi ¿Cuánto se acercó Sin Saudi? Sin Saudi Messi se acercó Bueno Está ahí 35 asistencias 754 Mil y pico partidos Hasta ahí quedó la historia En Europa All-time club Lo matamos en club 736 goles en club Y Messi 715 Asistencia Messi 700 y pica All-time club Europa Ahí 701 Ponen a Cristiano Es que tiene que volver a Europa Meter 3 golitos Nomás 4 golitos Para este récord También tenerlo En Europa Metió 7 golitos Porque Cristiano se fue antes All-time league 524 Bien ahí Cristiano Y Messi 497 All-time league Europa 498 Cristiano se quedó con ese récord Y 496 Nuestro querido All-time top 5 libros Esto es mentira ¿Por qué? ¿Por qué? All-time 5 ¿Por qué no 3? ¿Por qué tiene que contar la Bundesliga? ¿Por qué tiene que contar la mierda esa de liga francesa, brother? Eso es mentiroso Está manipulando Es que es manipular la historia Ya en la liga francesa No está en la top 5 libros O sea, cara Quitarle un gol Y cuando Messi jugó tampoco La Champions League Por supuesto El récord sigue igual All-time Champions League Qualification Sigue igual Y miren esta historia Que en la educación física En las escuelas de China En las escuelas de China Están practicando El cristianismo ¿Qué cosa es practicar el cristianismo? Esto Practicar el cristianismo Ya vamos Y así mi gente La vámpara se ha ido Así un chamaco Estaba con la camioneta de Portugal Es poniendo un trabajo De Cristiano Ronaldo de Santos Gaveiro En Chinchona En Chinchina La Conchinchina El cabra siempre siendo cabra Y Espiguen no ha hablado nada De Cristiano Ronaldo Estoy esperando un programa Después de poco Que lo pone bonito y sabroso Pero y Espiguen No habla nada de Cristiano Ronaldo Ni en su momento Ni de nada No es tiempo, ¿no? Y Espiguen Es solamente cuando Cristiano Ronaldo Fracase Así que mi hermano Esto sabe como está la párpara Llena de dulce Bien bonito y bien sabroso Las alistas ganando a cero El Atahualton perdió Esto que significa ¿Dónde está la párpara La Liga Prolí La Prolí Esto significa que Estamos bien En la nasal Le sacará tres puntos Al Atahualton Estamos le alejando Ni en la Jalil Está ganando con su Pamparita ahí 25 puntos Estamos alejándonos de esta gente Eso es bueno Estamos a cuatro puntos De la Jalil Así que hermano Si te gustó el video Recuerda ir a Prolí Y el sitio Que están todas las camisetas Del momento Miren Qué calidad Miren qué calidad Aquí está en Prolí Yo quiero hablar Porque tengo toda la ropa puesta Ya me voy Voy con un avión Voy para España Mi gente Así que ya tú sabes La párpara se viene dulce Ya me empiezo a ir Para otros continentes Voy a estar bastante tiempo Allá Vamos a ver el partido Vamos a tratar de ir A ver el partido En Madrid Vayan al segundo canal A suscribirse Ahí tienen todas las camisetas Del momento Bien bonito y bien sabroso Con el código de Rilipillo Bien bonito y bien sabroso 12% de descuento Con el código de Rilipillo Si te cuentas hermano Darle like Suscríbete Comparte Están todas las redes sociales Instagram, Facebook Twitter, Twitch Instagram, Facebook Twitter Pelagateando, pelagateando Un abrazo para todos los pelagatos Su Dan Fenson Que te coge el perro Que ladera Un abrazo para ti Por la calle Y le dieron comida Así que mi hermano Si quieres salir en el video Pronto Pronto Ayuda Ayuda a los perritos Con el abrazo automático Con el abrazo automático Con el perro ladra Me dola la rodripini Porque anda en la pollini No controla todo Con su rato Mouse y mini Aunque me importa un pirini En esto yo soy sabichi Con cabra te la pongo Aunque sienta que no impongo A la vez que me transfongo Yo siento que bien de fondo Se me sale Con la furia Pa' que lo sepa No fue Rima, corrupción Transformación En cabal Pucha Tienen miedo Estaban viendo Que la cabra Tiene dueño Cristiano Tiene dueño